Vamos al túnel subfluvial, a ver cómo es el movimiento. Así, adelante Joana. Exactamente, aquí estamos nosotros para seguir ampliando entonces uno de los temas del día y déjame decirte, Evangelina, también uno de los temas que va a ser frecuente durante toda la semana. Estamos hablando que empieza un nuevo fin de semana largo en todo el país y por supuesto que ya estamos notando el intenso movimiento que se está llevando adelante en el túnel subfluvial. Y para conocer un poco más al respecto de lo que está sucediendo y por supuesto hablar siempre de recomendaciones, estoy con el jefe aquí del puesto caminero del túnel subfluvial, entonces, Adán Favoti, muchas gracias, buenas noches. Gracias por recibirnos. Bueno, ¿cómo han encontrado estas primeras horas del fin de semana largo? Bueno, en esta hora, digamos, como se puede ver, hay mucho tránsito, digamos, se está dando por el fin de semana largo. A su vez, se suma que el día domingo es el día del padre, así que seguramente en las rutas, digamos, tanto a la larga o a la corta distancia vamos a tener mucho tránsito. ¿Qué operativos se van a estar llevando adelante en las rutas? Bueno, hay operativos móviles que ya están para, digamos, estipulados para toda la provincia. A su vez, se le va a dar, digamos, recomendaciones a la gente, tanto en la documentación como en la seguridad. En la documentación, más que nada, es controlar el carnet de conducir, la cédula y más que nada el tema del seguro. Porque el tema del carnet, se están dando muchas falencias, que la gente anda con el carnet vencido, se han dado muchas infracciones, digamos, con respecto a eso. Y con respecto al tema, digamos, de la seguridad, la gente tiene que controlar el vehículo antes de salir. ¿A qué me refiero con esto? Controlar las luces, colocarse el cinturón de seguridad, controlar que no viajen más personas a las que está capacitada el vehículo. Si es un vehículo para cinco personas, no pueden viajar seis. Después, tener distintas precauciones en la ruta, respetar la velocidad. Es preferible llegar cinco minutos tarde, diez minutos tarde, a lamentar algo que no queremos. Entonces, siempre, digamos, se le recomienda a la gente tener paciencia, tener precaución. Se nos junta el Día del Padre, se nos viene un fin de semana largo, tanto este fin de semana, como ya sabemos, a partir del otro jueves hasta el otro lunes, también tenemos otro fin de semana largo. Y, digamos, queremos terminarlo bien, como algo lógico, ¿no? Claro. Jefe, estábamos hablando que justamente este año empezó bastante complicado en cuanto a cifras fatales en todo el país. Sí, como nosotros el día 10 vimos una nota, digamos, salió una nota, lo que es en la parte de viarnos, que alerta mucho, digamos, a la sociedad en todo el país, donde se pueden ver cifras que, digamos, que son alarmantes, donde da una cifra de 12 fallecidos por día a nivel país. Es muchísimo, y todas estas cosas se dan por imprudencia o, digamos, negligencia nuestra nomás. Porque si uno tuviera la precaución, no tuviera el apuro y respetar más que nada en la ruta, se puede ver mucho que la gente no respeta la doble línea amarilla, la línea amarilla no respeta, digamos, las velocidades. Si tuviéramos un poquito más de paciencia y nos respetaríamos, digamos, como ser humano, seguramente ese dato sería mucho menor. Ojalá fuera cero, ojalá fuera cero, pero es imposible a veces. ¿Se van a estar haciendo controles de alcoholemia también? Exactamente. Controles se hacen, digamos, toda la semana. Se intensifica un poco más a partir de hoy, durante viernes, sábado y domingo, y lunes, y se están dando bastante también. Recordemos nuevamente cómo es, porque recordemos que la verificación vehicular en nuestra provincia no se pide, pero a veces en otras provincias también. ¿Cómo es ese trámite que se hace aquí? Bueno, nosotros les otorgamos acá, o en cualquier control, que la gente sepa que no es solamente en el túnel, eso se le puede, cuando pasen por cualquier control, que nosotros contamos con 19 puestos, pueden sacar ese papel donde estamos exentos de la BTV. Eso dura por 120 días. Muchísimas gracias. No, por favor, que tenga buenas tardes. Adán Favotti, entonces, el jefe de este puesto caminero. Y fíjense ustedes, Evangelina, yo me voy a ir moviendo. Fíjense el intenso tránsito. Aquí están trabajando entonces los agentes, haciendo entonces los controles que se están haciendo de rutina, la gente que está sucediendo, y también mucha gente, como decíamos, que está pasando hacia la ciudad de Santa Fe, o viceversa, pero intenso el movimiento en estas primeras horas del fin de semana largo. Y, bueno, bien lo decía Favotti, ¿no? Bregar porque todos podamos llegar a salvo, a casa, controlar siempre lo que es toda la documentación del vehículo, las cubiertas, y como siempre, utilizar el cinturón de seguridad, y, bueno, terminar este fin de semana de la mejor manera. Y recordemos esto, se viene otro fin de semana largo más la semana que viene, así que es importante también tener en cuenta estas cuestiones de que van a estar movidas las rutas, así que tener paciencia sobre todo. Muy bien, Johanna, hasta luego, gracias. A ustedes, hasta luego.